Hola que tal amigos, mi nombre es Omar Rodríguez El Gordo y en esta ocasión te quiero presentar a Hot Dogs de la EFE Estos están ubicados en la corona industrial en la calle EFE, esquina con Callejón Minero Sur Contamos con Hot Dogs tradicionales, Jumbo, hamburguesas sencillas y dobles, con calidad Sirloin ¿Prefieres los bombles? Tenemos barbecue, búfalo y naturales Si eres de los que vas a compartir, contamos con dos charolas, una de hamburguesas y una de Hot Dogs Visítanos en la corona industrial de lunes a domingo de 5 y media de la tarde a 11 de la noche O si lo prefieres, disfruta desde la comedia de tu casa, pídelo y búscanos en la aplicación de Tidys Food Amigos, síganos en nuestras redes sociales, nos vas a encontrar en Facebook como Hot Dogs de la EFE Ahí te vas a poder dar cuenta de todo nuestro menú y todas las promociones que tenemos para ti